Este año, como ya anunciamos hace unos días, el ayuntamiento tiene un peregrinero de lujo, como es el escritor José María Amerino, que es un autor de reconocida trayectoria, que ha cultivado la prosa a través del libro, artículos de viaje, ensayos literarios, críticas, novelas, novelas juveniles, cuentos, género del último, género del que se ha convertido en uno de sus más significados valedores. Ese mapa gigante interactivo, la Andalucía de Cervantes, que como sabe está promovido con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y que va a estar situado en el Valbarte de la Candelaria durante los días 13 y 14 de mayo, en el patio principal del Valbarte. Ha estado en Málaga y viene a Cádiz. Y esto tenemos que celebrarlo y tenemos que difundirlo.